La piel de los niños es muy sensible a los rayos solares. En época de vacaciones debemos tomar más precauciones para disfrutar sin asumir riesgos innecesarios. La exposición solar durante la infancia determina el riesgo de cáncer de piel que se puede presentar en la vida adulta de una persona. Mientras mayor y más intensa sea, las probabilidades son más altas de desarrollar esta enfermedad. Es por esto que los cuidados deben ser una prioridad. En los niños recomendamos que el protector solar sea aplicado a partir de los seis meses. Antes de los seis meses no se recomienda porque estos bebés tienen la piel demasiado sensible y son muy susceptibles a hacer alergias. Además es un riesgo tener un bebé menor de seis meses expuesto al sol. Ponerlos al sol de forma segura en los horarios seguros. Estos horarios serían antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Y siempre tratar de protegerlos con protección física, ya sea sombreros, gafas, ropa con protección solar, lo que llamamos UPF, y buscar un buen antisolar para ellos. Piel roja y caliente, ampollas, fiebre y un estado de ánimo decaído son las señales de alerta de una insolación. Ante estas evidencias debe reaccionar. Bañar al niño con agua tibia, hidratarle muy bien su piel, ojalá con cremas que no tengan fragancias, que no tengan color, sino una crema de pH neutro. Y acudir rápidamente a consulta con el dermatólogo. Para los adultos también es de gran importancia protegerse de los rayos solares. Según la dermatóloga, el antisolar en el rostro debe utilizarse al menos cada dos horas en exposición intensa. Debe utilizarse cantidad suficiente para cubrir el área completa. En la cara, una medida fácil, son más o menos dos dedos. Hacemos dos rayitas en los dedos y con eso tenemos ya la medida. Según el Instituto Nacional de Cancerología, se estima que la incidencia de cáncer de piel puede estar alrededor de 102 casos nuevos por 100 mil personas al año.